La situación en realidad preocupante por la que está atravesando una estudiante que en realidad quiere empezar sus estudios universitarios y el bautismo al parecer no fue del todo positivo. La joven estudiante de ingeniería forestal que quedó en coma este miércoles luego de una fiesta de bautismo se encuentra actualmente estable y este jueves podrían extraerle el respirador artificial y el sedante para ver cómo reacciona. La joven, se llama Talía, está internada en el hospital de clínicas. Inicialmente se creía que su estado de coma se debía a la gran ingesta de alcohol producida durante la fiesta que se llevó a cabo en una vivienda particular en la ciudad de San Lorenzo. No obstante, ahora creen que este hecho podría ser multifactorial. Esto quiere decir que hay otros factores que también incidieron. Hasta el momento no se espera que la joven presente secuelas permanentes luego de este lamentable episodio. No obstante, los médicos afirmaron que realizarán más estudios para confirmar esta hipótesis. Ella está movilizándose bien al examen neurológico primario, aún conectada al respirador. Ella respondió bien a las órdenes de movilización de los miembros y de aquí más o menos tenemos tres horas más para ver el estado neurológico. El estado pulmonar está estable, está inflamada esa área del pulmón. Creemos que llegamos a tiempo, creemos que eso ya está bien controlado, es lo que nos dicen también los resultados. Nosotros vimos un estado de alteración del sensorio severo, muy dormida, y lo que nos llamó la atención fue unos bajos niveles de oxigenación en sangre, unos bajos niveles de hipoxemia se llama, lo que nos llamó la atención. Lo que acarreó que los colegios inmediatamente procedan a conectarla a un respirador, a una asistencia respiratoria mecánica. Y a sospechar que la oxigenación baja no era solamente por la ingesta de la bebida, sino también que había un problema pulmonar. Y constatamos que había líquido gástrico en el pulmón.